Ok, hello second year, how are you today? Well, today is Wednesday, the 12th of August. We are going to check pages 72, 74 and 75 from the activity book. Remember you have to hand in the reviews, yes? The reviews of your product, del producto que elegiste. Hoy me dejaste seguramente eso en el classroom. Yes, ok? Well, and then you are going to go to the review. Shall we check very quickly the pages? Así te dejo tranquilo y haces la revisión divinamente, yes? Ok, page 72. Are you there? Page 72. 1, solo el ejercicio 1. Birds, trees, fruits, kangaroos, mountain, leaves, rock and sea. This is from page 72. Shall we go to page 74? 74, ok? Good. 1, to a meeting, perdón, 74. Ahora sí. Loud, sounds loud, yes? Oh, that perfume smells. Son todos los verb más adjectives, sense verbs, ok? Subrayalos, por favor. Yo los subrayo, vos también los subrayás. Todos los subrayamos, ok? Good. Sound loud. Number two. Looks worried. Number three. Feel well. I don't feel well. Number four. It looks very old. That smells beautiful. Oh, that perfume smells beautiful. Oh, look. Yes, you look beautiful. And your perfume, yes, smells delicious. Yes, ok? Six. That dessert tastes delicious. Yes? Entonces tenemos verbos más adjectivos, ok? A veces hablamos sense verbs, porque son los verbos que son de los sense, yes? Sentir, yes? Oler. Number two. Sounds. Number three. Takes. Three feels. Fell. También puede ser en pasado. Four look and five smells. Yes? Well, exercise three. Ya sabíamos que, bueno, lo puedes hacer. Te doy ejemplos de Alhambra. It's a new Middle Eastern Café in the center of town. Its sandwiches taste delicious. There is a nice mix of old and new furniture and the staff are very friendly. Yes? Ok. Bueno, tiene el mismo, yo me di, me fui directamente. Te acordás que la clase que pasada te dije de Alhambra, pero la que estaba en Granada, bueno, porque ya me, es el mismo nombre y a lo mejor debe ser un café de Granada. Yes? Ok. War Horse is a play at the theater about a horse called Joe in the World. The horse looks amazing on stage and also it's a really interesting story. My only negative comment is the music. It sounds very loud. Has it happened to you that you go to the cinema and especially at the Avenida Cinema that the sound is awful because it sounds very loud? Well, it happened to me. Digital Hero 2 is a new computer game. The graphics on the screen look modern but I felt a bit bored. I felt bored at times. Yes? Yes? I think that's because it isn't very different to Digital Hero 1. And, well, that is all. Shall we go? Ah, 75. Oh my God. 75. Yes? Okay. Good, good, good. 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 F3 and G 5 que lindo ese ejercicio de Corregion States me encanta bueno, because you can be the teacher ask homework today wait a minute I was looking for the pizarra vamos por favor a la explicación del writing y de toda la parte tenés dos archivos uno de grammar y en el otro archivo está reading para practicar las skills uno que está toda la grammar la review de la grammar así que no te pierdas de hacer y por favor entregar los trabajos en tiempo y forma ¿por qué? porque nosotros tenemos la agenda que no da abasto pensá siempre en la teacher ¿por qué? porque los chicos hacen las correcciones y la teacher tiene que volver a mirar todo nosotros tenemos días ya pactados para entregar esto para entregar lo otro ¿está? por ende si nos mandan tareas trazadas otra vez no terminamos nunca de entregar las tareas viejas entonces por favor sean conscientes ¿sí? que nosotros ya estamos corrigiendo tareas de todo lo que nos lleva esta semana ¿sí? porque las clases van así vos tenés que entregar la clase que viene yo te corrijo y explicamos los mistakes de la review for example ¿sí? de un producto ¿está? así que está todo organizado organizate vos para no desorganizarnos el trabajo a nosotros ¿está? a nosotros bueno ¿qué? entonces ¿qué vamos a hacer ahora? la única tarea que vas a tener vos me vas a mandar vas a hacer la review la manda y la tarea que te queda para la clase que viene ¿sí? para el 24 ¿por qué? porque next class el lunes no vamos a tener clase porque remember es el 17 de agosto y tienes que pensar sobre San Martín ¿sí? así que recordar a San Martín ¿sí? ok bueno I really love San Martín I really love San Martín ¿sí? ok I would like to go to San Lorenzo ¿sí? one day ¿sí? because they really make a kind of magical celebration they are de granaderos a caballos and everything ¿sí? this is by the way grabar record a three minutes video explaining the short story The Other Man entonces ¿te acordás que yo en el transcurso de esta tarde te voy a estar entregando tu brainstorming The Other Man y vos me vas a grabar para el 24 What is this story about? The Other Man usando ¿qué tiempo? el pasado ¿sí? te pongo acá use past simple quiero que me cuentas to tell the story to tell the story ¿sí? ¿está? no me vas a contar en presente porque ahora no quiero practicar el presente a man go a man is very afraid he goes no quiero que me cuentes la historia there was a man he was very afraid of living one day he met an old man ¿sí? ¿is it clear? so co júgame los verbos si son regulares me vas a poner bien la que suene la de yes de yes y si es irregular pronunciarlo bien y fijarte qué verbos primero practicar y después te grabas ¿ok? para poder hacerlo en 3 minutes let's go to to the revision ¿ok? good, good, good bueno te dije que teníamos dos archivos así que no digas ¡ay! no sabía que no había uno el que no lo manda es porque no está viendo la clase y yo siempre pido que vean las clases ¿ok? read the descriptions then write the type of film acá tenemos que escribir y el primero está hecho a modo de ejemplo it's a documentary dice this this was an interesting thing about the migration of why every year they travel long distances in search of food and water que es un documentary in the past the films included characters such as Mickey Mouse and bla 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 ¿qué es? type of films type of cartoon yes comedy todos los que dimos news vocabulary place for entertaining yes complete the sentences how often did you go to an art gallery yes we went to the last night and saw my favorite Shakespeare play ¿a dónde vas a ver una obra de teatro? King Lear por ejemplo entonces lee una frase entiendo complete the sentence with five of these words use the correct form singular and plural ojo eh singular and plural ya sabemos que para agregar un plural para hacer un plural le damos la S O E S yes atención then B going to futuro nosotros vimos ya el futuro en tercer grado ahora están repasando el futuro pero con ejercicios más complejos así que ¿cómo se forma el futuro? I'm are o is más going to más el verbo en infinitivo no se coman porque es muy normal llevarse a la panza y esto no es comestible el verbo to be I'm are o is porque quieren poner going to más el verbo going to go to I am going to Miami I'm going to go to Miami y te comes I'm going no es sujeto más amarillo más el verbo con infinitivo así que pero lindas cositas fíjate si es una question are you going to study is your mom going to what are you going to watch at the cinema complete the sentence using infinitive of purpose ¿cuál era el infinitive of purpose? cuando usamos ya sabéis porque seguramente estuviste estudiando I'm going to go to the cinema to study not to study no to see a film I'm going to go to the classes I'm going to go to school to study I'm going to go to the theater to see entonces voy a hacer esta cosa para bebe entonces to infinity ok then we go to otra vez como I says we're going to for plans y ahí sí would you like to get a coffee what did you think of that film ok it was scary but also not very interested I not see another film about islands yes I no voy a ver I'm not going to see muy bien y así ok bueno esto sería la parte de la grammar y ahora nos vamos a la parte reading bueno atención aquí por favor nosotros le damos un cuadro ok look at the chart read it and write sentences in the future use infinity of purpose to explain the reason for your plans ok entonces vamos a escribir tenemos un ejemplo como guía tenemos Monday Art Gallery with Andy 3pm Tom with Heather by New Laptop Friday lunch with Matt entonces voy a escribir frases atención I'm going to me say say more cuando on Tuesday hasta ahí nosotros tenemos una oración en futuro que es lo que te piden esa sería tu oración en future y después la tenés que agarrar un to infinity porque yo quiero saber si voy a voy a encontrarme con Adrián el lunes el martes para discutir entonces I'm going to go swimming with Paulo at seven on Wednesday to swim I'm going to go to the cinema on Thursday to see the last movie of Antonio the last film of Antonio Banderas está claro no podés hacer cualquier cosa porque acá estoy explicando dice clear yes so pay attention y después por último tenemos una review si tenés que toca escribir la review de este juego que tal vez lo tenés lo jugaste cuarenta palabras cuarenta palabras fifty words forty words write a review of the game shown in the picture tenés que usar estas palabras tenés Spiderman 2 PS4 graphics modern boring puedes usar comparativos superlativos boring acuérdate si usas un superlativo largo the most boring is more modern than yes for example Spiderman 2 from PSP4 is more modern than Spiderman 1 but it's subgráfica atención acá it's no voy a poner ni his ni her porque estoy hablando de el juego ¿está? its graphics are very entertaining yes but the game is a bit but I got bored but I felt bored yes with the game it's a mixture of comedy and adventure yes I feel bored ahí podemos usar I feel I felt bored when I played it me sentía aburrida cuando lo jugué yes but when I saw when I saw it at the supermarket or online I bought it because it looked the picture of Spiderman looked attractive yes or amazing is it clear 40 palabras y presentas haces la review de este juego is it clear muah 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 happy long weekend see you next class concentrate please bye 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 ¡Gracias!